Siento que cuando el cantante puede cantar sus propias canciones, la redundancia, pues hay como una explosión para el artista, ¿no? Es algo demasiado pleno, ¿no? Sí, y la verdad es que a mí me ha tomado muchísimo tiempo sentirme cantante. O sea, me tomó muchos años de... porque realmente no es que empecé yo como cantante. O sea, yo empecé como compositora. Mi inquietud siempre fue escribir. Y de hecho, cuando yo tenía unos 15 años, yo decía, wow, yo quiero ser como Lou Reed o quiero ser como Cat Stevens, porque eran cantautores. O sea, pero no era que tenía una gran voz y yo quería cantar. Yo realmente empecé a cantar porque quería escribir canciones y sabía que mi voz no... Y de hecho, era como mi gran trauma de ser, pues es que no sé cantar. Pero tiene una voz muy particular. Pero me ha tomado como muchos años desarrollar eso. O sea, digo, llamémosle estilo, no llamémosle como voz. O sea, no me vas a ver cantando una ranchera como una cantante ranchera porque no tengo esa voz. O sea, yo como que voy a interpretártela de otra manera. Ahora, igual, no sé, voy a buscar otra manera de que sea mía esa canción, pero no necesariamente va a ser porque tengo una voz así como muy virtuosa. Y de hecho, es muy chistoso porque después de que me quede embarazada, porque pues tengo una hija, Simona, yo siento que ahí aprendí a cantar. O sea, es muy chistoso. Voy a tener 10 hijos ya. O sea, llevaba, te lo juro. Ahí está la solución para cantar, Méndez. Es muy importante. Por favor, Méndez, es que tengo problemas con la cantada. Es que es terrible. O sea, es que yo no, de verdad, no. No, pero si estás tan mal, tampoco creas que, bueno, no sé. Pero es que me impresiona que Julieta dice, Julieta Venegas dice que se ha tomado el tiempo. Obviamente uno tiene que tomar un tiempo de maduración, pero que no se la creía cantante. Entonces yo digo, pero si Julieta Venegas que tiene semejante estilo, semejante voz y algo angelical en su voz, porque yo debo decir que yo la escucho a usted y en el buen sentido de las cosas, digo, es una chiqui, tiene 16, 18 años. Digo, wow, es angelical la voz de Julieta Venegas. Pero si usted se ha tomado su tiempo, entonces yo me voy a tomar demasiado tiempo. Increíble. No, pues la verdad es que, o sea, siempre como que he tomado mil clases de canto, siempre tenía mil rollos, estaba de gira y siempre sufría porque me cansaba y porque se me, tal, no sé qué. Y algo pasó cuando me quedé embarazada. Claro. No sé explicar qué. Ahí la interrumpí, pero no sabe explicar qué pasó. Algo pasó que como que le empecé a cantar a mi hija y acomodé la voz de una manera que nunca lo había hecho y aprendí a matizar, porque antes me la pasaba todo el tiempo como gritando. Yo ahora escucho mis primeros discos y sentí como que gritaba, como que, ah, gritaba. Y cuando me quedé embarazada y nació mi hija, como que empecé a cantarle con más naturalidad. O sea, yo además ni siquiera cantaba, o sea, en mi casa no es como que me veías a mí como, claro, era cantando alguna tontería. O sea, ahora estoy cantando todo el día. O sea, ahora le voy a poner los zapatos y dice, te vamos a poner los zapatos. Eso. O sea, le estoy improvisando canciones todo el día. Eso es algo que para mí es insólito y que ahora acepto con alegría. No me siento ridícula porque, digo, Simona seguramente cuando nació pensó que la vida era un musical, porque yo le cambiaba el pañal y le decía una canción, le iba a dormir y le decía otra. Entonces, y luego era como que me decía como, y ella también ahora inventa canción. Entonces le digo, ¿este te la inventaste? Sí. Ah. Ah, guau. Guau. Entonces me tira algo. Entonces yo le digo, genial, sigamos. Entonces empezamos ahí como a improvisar cualquier tontería y es muy divertido. Ah, pues eso es un lazo demasiado fuerte. Está muy, sí. Entre madre y hija es un lazo demasiado fuerte. Sí, pero luego hay ideas en que me dice como, no cantes. Ya no más. No, no quiere que cante. Es algo súper traumático para mí que me diga a mi hija que no cante. ¿Tiene cinco años tal vez? Va a cumplir cinco años. Va a cumplir cinco años. Bueno, es que hoy por hoy, pues, la evolución de los niños y las nuevas generaciones, pues, nos traen cosas sorprendentes también. Pues, sí. Y el otro día estaba hablando con alguien que tiene que ver con programación neurolingüística y todo. Y decía que la mejor, el mejor entrenamiento para las relaciones públicas era hablar con los niños de hoy. Y yo decía, pero claro, ellos van diciendo todo de frente, no les importa nada. Te lo vas a tomar mejor. Yo sí. Se queda entre nosotros, niño. Cállese. Una canción que se le había inventado a Simona. A ver, un pedacito ahí. Y es que las improviso. Claro. No me acuerdo nunca. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa. Ah, no, ya sé cuál. Este, el otro día le dice una. Los amigos son importantes. Los amigos son importantes. Así de que no hay que pegarles. Por favor. Entonces, la canto así de que sin golpe, sin lastimar. Eso está muy mal. Un aplauso para la Julieta. Qué maravilla.